Ustedes, niños, son nuestra inspiración para lograr consolidar un Estado digno, en paz, en armonía y en desarrollo. Para ustedes y para los padres de familia. La inauguración de este jardín escolar nos alienta a redoblar esfuerzos, porque nos recordará cada día que el futuro ya está entre nosotros y exige resultados. Aprovechen cada día de enseñanza y aprendizaje, forjen sus propios sueños y los invito a comprometerse para alcanzarlos.